El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que encabeza María Hernández, alcaldesa municipal, arrancó con las obras de bacheo en la zona maya, después de que antiguos gobiernos lo dejaron en el olvido y nunca lo solucionaron. Estamos iniciando hoy nuevamente arrancando una nueva etapa del bacheo. Comenzamos hace unos meses atrás, obviamente no se había logrado cubrir la totalidad de la cabecera municipal, sin embargo hoy estamos arrancando ya con un material que fue entregado a la Dirección de Obras Públicas para poder cubrir la cabecera municipal. En este día, la presidenta municipal, acompañada de su equipo de trabajo, acudió al banderazo de arranque de obras para bacheo en la ciudad, en las calles 57, entre Avenida Benito Juárez y la calle 72, en el que con mucho entusiasmo aseguró que las calles quedarán rezanadas. Resaltó que el gobierno está atendiendo las peticiones de la ciudadanía ante las demandas reiteradas por las condiciones de abandono en las que se han dejado las calles y otras áreas prioritarias del municipio, el cual para su solución se invertirán cerca de 200 mil pesos. La cabecera, estamos, bueno, es alrededor de 200 mil pesos lo que se está invirtiendo en la rehabilitación de estas, bueno, o estas calles, Román, estas calles, y este, pues bueno, la intención es cubrir en su totalidad la cabecera, darle una mejor calidad de tránsito a los ciudadanos, no solamente a los que vivimos en Carrillo Puerto, los que transitan, pues de paso también en nuestra ciudad, y para darle una mejor imagen urbana, que es la intención, esto. Comentó que se tiene un cronograma de actividades en el cual se ha calendarizado las fechas y zonas de atención, se les irá dando solución en el transcurso de los días, así sucesivamente hasta acabar con esos huecos que causan molestia e inseguridad para los ciudadanos. Informó para la última nota, Manuel Pot.